...y dejala... ...oye, Dios mío... ...los truenos, gente... ...como dice... ...se... ...la ventanita del amor... ...tenemos las ventanas abiertas, vemos la lluvia caer... ...hoy está gente para irse a la camuchi... ...cucharar... ...está para guardar las cosas para dentro... ...tua guá... ...hay que guardar... ...la ropa, claro... ...entran los autos... ...estoy viendo, estoy viendo los... ...a los cuatro... ...oliva, todo... ...están rubios todos acá... ...estamos todos rubios... ...están rubios, ve... ...yo tengo que ver... ...tenes que meter una teñida aquí para otro... ...para otro... ...las canas... ...las canas... ...tenes que meter una teñida así... ...con venir rubios... ...la gente bajo la lluvia nos... ...nos manda audios igual... ...a ver qué nos dice la people... ...Hola, Coqui, buenas noches... ...mira, te cuento mi historia hace 10 años atrás... ...sí, a ver... ...yo pasaría a ocasiones con unos amigos... ...y las mujeres... ...y yo estaba soltero... ...estimos de carpa de Calamuchita y... ...y bueno, y se discutieron ellos... ...una parejita discutió... ...y la novia se metió entre la carpa mía... ...en el rojo interior... ...porque estaba enojada con el novio... ...¿cómo? ...te juro por los ojos de... ...maestro Poc... ...que me lo toqué... ...ni un pelo... ...ni un pelo... ...cola con cola... ...lo abrimos ahí... ...y el novio de la carpa... ...con los... ...con los... ...con los dos parejitas... ...na... ...pero no te curo por los ojos... ...de maestro Poc... ...que me lo toqué... ...no voy a darme pedido... ...hernan740, mi nombre lo comento... ...gracias... ...hernan740... ...pero qué... ...¿cómo es el 77? ...dormi culo con culo... ...no... ...77... ...porque el 7... ...en los juegos de la... ...quiniela... ...el 7... ...el caracola... ...el culo... ...el 7... ...el 7, te dicen el 7... ...la cola... ...el culo... ...el 7... ...yo estaba haciendo así... ...el 7... ...no... ...¿cómo es Oliva? ...que no... ...el 7... ...se nos va a caer el cielo... ...el 7... ...el 7... ...están tirando bombas de espina... ...¿le gusta hacer el 77? ...en vivo haciendo el 77... ...ahora, escúchame... ...volvamos al audio... ...por favor... ...¿cómo es eso... ...de que en la carpa se peló... ...y entró en la ensería... ...ay Natalia... ...y con mi novio... ...me haces un lugarcito... ...qué pedazo... ...igual pobre maestro Poc... ...para mí que no quería... ...por los ojos el maestro Poc... ...dicen que el maestro Poc quedó ciego... ...no sé... ...sí, ella quería... ...ahora, ¿qué habrá hecho el otro? ...porque el otro... ...se pelearon... ...quedó los ojos blancos... ...tanto... ...al otro día... ...que hacía una sobredosis de leche... ...el maestro Poc... ...no... ...quedó los ojos blancos... ...no las ponía nunca... ...no, no, no... ...sácame lo del aire... ...y se ha tomado un sache de leche... ...y a qué vas... ...y se ha tomado el vino... ...ay, no te lo puedo believe... ...seguimos con mensajitos de la pipa... ...hoy me tomo... ...hola Coqui... ...hola Flavia... ...hola Riojano... ...hola Cami... ...¿cómo les va? ...buenas tardes... ...buena experiencia de viaje... ...tengo para contarles... ...pero linda... ...el último verano... ...hicimos con toda la familia... ...un crucero... ...totalmente recomendable... ...yo tenía la intriga de cómo era... ...es algo maravilloso... ...maravilloso... ...dios quiera podamos volver a hacerlo... ...chica, saludo... ...y Coqui... ...¿vas a estar el viernes... ...para organizarme... ...para ir a verte? ...no mi amor... ...no estoy el viernes en Pateburgués... ...yo te voy a avisar... ...la próxima vez que esté... ...ahí estás del otro lado... ...mi amor Norberto... ...nuestro seguidor fiel... ...este... ...este fin de no estoy... ...pero vamos a estar seguramente en diciembre... ...yo les voy a confirmar las fechitas... ...tenemos... ...una noticia curiosa... ...Fochesato... ...sí, sí, sí... ...acá hablamos de gente bien... ...de gente honesta... ...y justamente... ...la pregunta es... ...no es en Argentina... ...no, no, está claro que no es en Argentina... ...cuál es el pueblo más honesto del mundo... ...y la misteriosa razón... ...que hay detrás de tanta honestidad... ...justamente existe un misterio... ...en los ciudadanos de Black Hole Colliery... ...un pueblo al norte del condado de Durham, Inglaterra... ...desde hace cuatro años... ...que los vecinos se ven cautivados... ...porque hay un secreto bastante inquietante... ...que despertó la atracción de investigadores y detectives... ...resulta que hay trece paquetes... ...que fueron encontrados con dos mil quinientos dólares adentro... ...paquetitos que parecen sueltos en distintas partes de este pueblo... ¿Para qué te voy a contar? No, no, no... Y, para, dos mil quinientos dólares... Dos mil quinientos dólares... ...lo curioso sobre el misterio... ...no se remonta a quién es el anónimo... ...que deja allí la misma suma de dinero en distintos lugares... ...el dato que sorprende a los usuarios de las redes sociales... ...y que, por supuesto, como sucede en estos casos... ...deambula por todos los portales de noticias... ...es que todos los vecinos se han topado con algún paquete... ...pero se han encargado de devolverlo a las autoridades de este pueblo... No, 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 no... ¿Usted encuentra dos luques y media que hace dólares? Sí, y se las devoran las autoridades del pueblo... ...y las autoridades hay quien se las dan... Claro, eso es lo que no entiendo... Ahora entendemos... ¿Los queman como hace Patricia Bullrich? No, para mí los rehusan... Es la de los changos, los policías... Pero bueno, es muy buena pregunta, Rioja, ¿no? Bueno, ¿qué hacen las autoridades? Quizá las están guardando... O capas que las utilizan para... Bienes comunitarios... Sí, por eso dice... ...el pueblo más honesto del mundo... Claro... Los que no eran los honestos eran los canes, dice... Sí, sí... Se nos gustaban los dólares... Capas que eran así como las policías de acá... Pues es que agarraron, echando así... ...estaban incendiando un pueblo... Sí... ...y ninguna dotación de bomberos quería entrar... Y ha venido una dotación de bomberos de la Rioja... ...y se ha clavado para adentro... ...el foco, el incendio... Y con ajudos... Claro... Y lo han premiado a los bomberos de la Rioja... ...le han dado dos millones de pesos... Y le han entregado el cheque simbólico ese, grande, ¿ves? Sí... Y le han dicho... Bueno, dice, ¿qué van a hacer ahora la dotación de bomberos de la Rioja? Le entregamos dos millones de pesos... Dice, ¿qué van a hacer con los fondos? Sí... Y lo primero que vamos a hacer es ponerle freno al camión... ¡Jajaja! 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 Está en PLX... Pulso 951... ¡Jajaja!